Hola que tal amigos youtuberos, aquí es Famiro Nectose, continúan con el gameplay de Guacamele, seguimos aquí con Axel que ya se adelantó, se entró donde estaba la historia, me dijo que espérate, no, pero bueno, entramos al bar, había un bar por ahí en la parte de la derecha, donde estábamos ya ahí, y pues nos encontramos con el chistoso este, no me acuerdo como se llama, es el camarero, camarero, que hay que hacer aquí para que te sirvan un trago, pero si tú mismo te estás sirviendo, me pasa y todo, y se trancó en mi mano, ah, tú muchacho, me has traído mi tequila, ¿a qué es esto? ¿algún tipo de broma? no, la pose de corta, dijiste, ¿qué sé? otro luchador, ¿qué quieres acabar, qué, quemado con los asquerosos huevos rancheros que sirven aquí? camarero, camarero, qué dolor de cabeza, los prohibiciones, ya era un corro la primera vez que estuve vivo, hubiera preferido permanecer muerto, si hubiera sabido que esto era para lo que iba a deparar el presente, se supone que deberías estar huyendo justo ahora, ¿qué quieres de mí? si te interesa el diablo, me maldijo a tener la cabeza eternamente en llamas, pensé que quemando la gente con vida me ganaría de favor al morir, pero al parecer tiene el complejo de querer ser el único que implinge sufrimiento, o por lo menos tenía este complejo hasta que Calak acabó con ese gallina, por desgracia, no hay modo de romper la maldición, pero, como en la vida, un trago siempre ayuda a sobrevivar el sufrimiento, mira, ya no hay espíritu en el infierno, pero cuando se complete la fusión de los dos mundos, el aguardiente fluirá, bueno, la verdad que hemos echado una risa al luchador, pero he perdido suficientemente tiempo antigo, esta risa que empeora por momentos y no quiero asarme en el desierto toda la tarde, ¿qué te parece un shot de despedida? yo invito, ¡ah, no! se me acabaron los bailes. ¡ah, no más, no más, no más, se me acabaron los bailes! se mamo el destino de que es el muerte luchador, pero te aseguro que con la que te espera habría desear un deseado otra cosa. toma, apáate un trago, deberías relajarte aquí en el pueblo, te prometo que no hay nada interesante en el destino. Ando más encima, pero más flotas, le dieron. Otra. Ah, el verdecito. Ya hemos pasado a lo que pasa en el queimbal. Buen trabajo, deshaciéndote de cara de flama y todo, pero te voy a preguntarte... ¿Fuiste atacado por estatua sechoso cuando eras pequeño? Porque realmente te gusta despedazarla. Debería dejarte que te pudrieras aquí mismo en un tiempo, pero se me hace tarde para mis telenovelas. Utiliza bajo el círculo, pero en el aire, para hacer mi patentada plancha entre la rana. Ok. Bueno, plancha entre la rana. Ok. ¿Ya entendiste? Bueno, ahí está. Bienvenido aquí a donde vivo con mi colección de barriles, bajo la seguridad del barro. ¡HORROR! ¡HORROR! ¡Para! ¡No, al gran fondo! ¡Espera! ¿Dónde vas? Si es por acá. ¡Contra! ¡Espera! ¿Qué es? ¡Contra! He perdido toda la colección. ¡Vuelta a empezar! ¡No! Si es por acá abajo. ¡Claro! ¡Claro! Si es por acá abajo del escenario. ¡No! 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 Sí, pero... eh.. hay no hay no... ¡Pero, la isma está rompiendo! ¡Aja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te acuerdas! Ya, eso es lo que vimos rojo! ¿Te acuerdas? Por abajo. Ya. Por la derecha. Yo soy donde está. Si no te das cuenta. Yo soy... Pero no me vi cuenta... No me ha salido. No se puede ir. Bueno El Do Cor... Ayayay Ahora tenemos que ir, dice, al desierto En el principio había un igual de... Una verde ¿Dónde? En el principio del juego había este... Ah, sí, una verde En la casa de este men Ya veremos después Vamos, al desierto Ya no hemos estado, eh Desierto caliente, bueno, eh... No, pero ahora sí tenemos que ir Au Ay, ¿qué? Creo que es con cabezazo No, no, hacia abajo, entonces Voy a morir ¿Qué? Ah, con sus granadas, man Lánzale, lánzale a ellos No, no se puede No, pero hay los esqueletos No, pero hay los esqueletos No, no hay... Jota, pues miren acá Hay un pasadizo chiquitito No, una de las aquí No, no ¿Pero por arriba? Eh, primero abajo, pide Puedo un pañaya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Te lo abriste otra vez? No Entonces tienes que darle... Un circo Ya Los dos siempre están a lo mejor Un luchador Espera, él ya no es? Si, ahí el... Juan? Juan Juan, caramba, Juan, pensaba que estaba... ¿Cómo se dio vuelta? Aprieta el X Por la máscara Soy oso Oh, Juan Me alegra tanto que estás bien Ah, no, si te sale eso Lloré tanto pensando que, caraca, te había matado Oh, ahora mira Estoy llorando otra vez Soy oso Soy oso Si eso no es oso Me basta de lágrimas rápido, mano Sácame de aquí antes de que regrese el alocado amor de caraca No tan rápido No tan rápido Un tigrecito Ah, no más Ay, luchador, has caído directamente en mi trampa Como un... Un gol sin dueño Aún no sé por qué tu carne no se pudre Te he devuelto al mundo de los muertos Pero de todas formas, no importa Quédate con donde estás Quédate donde estás muñeco, ¿sí? Tengo que refrescarme para lucir mi mejor aspecto cuando le entregue de nuevo... No, su nuevo regalo, Akalaka Mira, te ha atrapado en una cueva Con los sueños incumplidos y un amor no correspondido Tienes poco de luchador Quizás debería aprovechar esta oportunidad para pensar en tu triste vida ¿Y ahora qué puede ser? ¿Y ahora qué puede ser? ¿Nos murimos? Se le rió a la puerta ¡Adágua! Estás recordando su pinche vida ¿Viste? Oye, ¿qué pasó? Toma mierda Viola Chotiga En vez de la próxima Oye, pero ¿qué tal? ¿Qué tal diablo? ¿Qué tal diablo? ¿Qué tal diablo? ¡Qué hermoso! No te entendía No sé qué habla Habla en chino Hora de despertar, luchador Entonces, este es el chico que asesinó a mi alembrigen ¡Qué decepcionante! ¿Ves? Te dije que lo atrapé, Kalsy No fue culpa mía, fue suya Llevámoslo en lava ardiendo Hagámosle... Silencio Hablarás cuando se te hable Ahora vuelve a tu agujero podrido en pueblucho Hasta que vuelva a necesitarte Ah, no, no, esta la tiene ahí Ahí la tiene un pinche machista No creo que olvide Que tú estabas a cargo de mi mascota Cuando la asesinaron Pero si yo, yo... No, soy oso Entonces, luchador Podría acabar contigo ahora Pero sería demasiado fácil No, un cobarde asesino de mascotas Merece el cuerpo de un cobarde Nos volve el pollito Adiós, muchachito Que tu muerte sea tan aburrida como tu vida ¡Apagmok! ¡Apagmok! ¡Vuelve! ¡Apagmok! ¡Apagmok! ¡WTF! Se está muy alta Pero ¿Quién es quién? No, bueno... ¡Está mal! Yo sé que estoy al final, ¿no? ¡Pero mi pehue! No! No! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Jéparo! ¡No! ¡No, no! ¡Ay, no, no! ¡No! 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 P*** no, ah bueno, es de aquí Ok, p*** Pasamos de esta parte Saltando, saltando y esperamos Mira, acá nomás, acá nomás Ven, ven, ven No, ahí no, ahí no Esto salió atrás Es quedándote cerca la... Esta cosa Salta, mirar, salta Espera, espera Espera, espera Así de simple Así de simple Yo pegué un muerto ¿Está malísimo? Si, no, nada más Ahí aparezco... soy el... salchipo Salchipo, tío A ver, esperate, esperate A ver, ¿qué hay? Ya ahí están Listo Ahí está, ya no sé Acá, acá, a ver, a ver No, pero no podemos subir Unos pollitos El pollito del pie chique Ah, no, le pertene más Espera, están corriendo porque Le han aponido como no Ahí está el escarroll Pero no se puede Sí, no se puede Falta lo suficiente Mis que... Ah, chingame Ah ...no... No No Para atacar, qué pichipo No, qué pichipo Este es el pichicatazo venenoso No. Creo que tenemos que cambiarnos de color, sino que le vamos a confundir. Los de esos cebios así... Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Sigo, Suman! No, mira. Ah, mira. No. No, joder. O... No... 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 Como cuando un pollo te mata... ¡Pero! ¡La malda! Tienes que esperar siempre la... ¡Muy bien! ¡Todo lo que me ha dicho! ¡Corre! 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 No te chantes... No te chantes... ¡Eflote! ¡No! ¡No te chantes! ¡Todo por culpa de aquí! ¡Ya tenéis! ¡Corre! 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 ¿Qué haces abajo por si acaso? ¡Ah, no, Máximo! Eh, te dije que nos íbamos a matar, mi puta madre. Eh, pasé el producto de Alba, ¿no? ¡Jajajaja! ¡No, mamá! ¡Ey, hola! Te estaba esperando. Eh, no preguntes quién soy. Digamos que tenés un interés especial en que arruines el plan de Kalaka. Eh, a ambos nos afecta la misma maldición. Por suerte para ti puedo enseñarte a polimorfar en humano. Solo tienes que cerrar los ojos, colpear tus escuelas tres veces y decirte profundamente ¡Libera al luchador que hay en mí! ¡Ah, no, Máximo! ¿Así decirte? ¿Qué pasa? ¿No funciona? Bueno, entonces puse L1 y listo. Ok. ¡Fall of power! ¡Fall of power! ¡Fall of power! ¡Magnífico! Pero como no me convierto en humano, lo dices así. Pero... ¡Ah! ¿Pero por qué no me convierto en humano? ¿Lo dices en serio? ¿Para ti borrarme como un cerdo hasta convertirme en polvo? Tengo una imagen que mantener. He estado ocupado vigilando a Kalaka y a su ánima. Parece que su obsesión por la hija del presidente no le ha sentado bien a su chica. Dicen que la guardia de Stabai en Pueblucho se oían sabiosos en la misma canción del Boki repetida una y otra vez. Tal vez si haces con ella, te dará información sobre Kalaka. No parece estar muy contenta con ella ahora. Ok. 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 Ahora tenemos una habilidad. Y... Bueno, hasta aquí entonces lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado esa parte de WAKAMEL. Recuerden, si desean más, seré de like, comenten, compártanle el vídeo, suscríbanse, y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Chao! ¡Chao! ¡AH! ¡AH! ¡CHOTO! ¡Palea de pollo! ¡Palea de gallo! ¡CHOTO! 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 ¡Gracias!